Este es un estudio que se enmarca en un convenio de cooperación específico con la Universidad Católica Argentina, donde interviene el Dr. Vigo por parte de la Universidad y del CONICET, en donde participa también el Ejército Argentino a través de la Base Belgrano II y el Instituto Antártico Argentino. El estudio se enmarca dentro de lo que es ciencias médicas, además los estudios biométricos en cuanto a la cronobiología del ser humano en la Antártida y que permite hacer una similitud en cuanto a las condiciones de extremo aislamiento del espacio con las que ocurren en la Antártida. La Base Belgrano es una de las bases más australes que tiene el país en el sector antártico argentino. Es una de las bases más importantes en cuanto a la posibilidad de estos estudios, o sea, el aporte de la ciencia que hace la Base Belgrano es muy grande y en este caso reproducir las condiciones del espacio y las condiciones que tienen que ver con la fisiología del habitante de los viajes al espacio es lo que reproduce. La Base Belgrano es una base especial para los estudios de psicología y de medicina antártica, dado que es donde podemos observar el síndrome de Winterover, que es el síndrome de invernada, donde más se podría decir que más se da, ya que tiene cuatro meses de invierno, cuatro meses de invierno, donde es noche total, cuatro meses de penumbra y cuatro meses de día. Esto hace que, por supuesto, el ser humano se tenga que adaptar a una situación totalmente diferente y ajena a lo que es, por ejemplo, el continente. Es muy importante, hace 25 años que estamos trabajando en lo que es investigación en medios de ambientes aislados y confinados, así se llama, y hemos logrado algunos, por ejemplo, trabajos de importancia, como es la medición del tiempo, del concepto de tiempo, lo que es el síndrome de invernada, cuál es la adaptación, qué tipos de afrontamiento al estrés son los más aptos para la adaptación al medio ambiente aislado y confinado. Esas son las líneas de trabajo que lleva adelante el Instituto Antártico Argentino, la Dirección Nacional del Antártico. Todo el trabajo que se ha hecho con los medios de comunicación, o sea, cómo ha ido avanzando la comunicación en estas bases, cuando estábamos antes con la UHF, ahora tenemos Internet, tenemos Skype, tenemos tantos medios que también es una variable nueva para medir. Pronto vamos a comenzar un estudio también en Belgrano, esperamos el año que viene, en todo lo que sea tormentas solares, o sea, a ver qué es lo que sucede con el ser humano, cómo impacta en el ser humano. Sabemos que impacta en las comunicaciones, pero no sabemos bien todavía científicamente cómo impacta en los seres humanos.